Hola chicos, acá nos encontramos en un nuevo video para ver amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima que hizo en un día. Entonces, pero vamos a ver con ejemplos. Supongamos, en este día la temperatura máxima fue de 5 grados y la temperatura mínima fue de menos 2 grados. Es decir, que la temperatura máxima fue de 5 grados y la mínima de menos 2 grados. Entonces, la amplitud térmica es todo esto, es toda la variación de temperatura que hizo en ese día. Entonces, la diferencia entre la máxima y la mínima, todo esto. Entonces, vamos a contar, todo esto es la amplitud térmica. Entonces, contamos, hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados. 7 grados que es todo esto, es la amplitud térmica. Entonces, la amplitud térmica es de 7 grados centígrados, ¿sí? Porque estamos trabajando en grados centígrados. Así que, esto significa que son todos grados centígrados. Así que, la amplitud térmica es la diferencia entre la máxima y la mínima. Toda la temperatura que hizo en esos días, en ese día, ¿sí? Entonces, vamos a ver con otro ejemplo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, la máxima fue de menos, la máxima, perdón, fue de menos 1 grado y la mínima de menos 6 grados. Entonces, la máxima de menos 1 y la mínima de menos 6. Es decir, que la amplitud térmica fue todo esto. Entonces, vamos a contar cuánto es la amplitud térmica. Es de 1, 2, 3, 4, de 5 grados fue la amplitud térmica el segundo día. Entonces, 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es muy fácil. Marco la mínima, la máxima y cuento cuánto hay ahí. Vamos con un tercer ejemplo. La máxima fue de 7 grados, así que marco el 7. Y la mínima fue de 3. Entonces, marco el 3. Es decir, que la amplitud térmica es todo esto. Entonces, vamos a ver cuánto hay ahí. Hay 1, 2, 3, 4. Así que la amplitud térmica son 4 grados centígrados. Entonces, la amplitud térmica es de 4 grados centígrados. Así que, así de sencillito. Marco la máxima, marco la mínima y me fijo cuánto hay. Igual que como hicimos acá y como hicimos acá. Así que, así de sencillo se calcula la amplitud térmica. Si hay algo que no entendieron, me comentan. Saludos.